... Nosotros nos sentimos defraudados pero sabemos que esto iba a pasar porque ellos no ayudan en nada y de hecho con lo que iba a dar el gobierno, el famoso suicidio lo empezó a dar pero la gente afuera del barrio y a nosotros se olvidó porque nosotros estamos en la nada porque lo que él prometió no cumplió y ya van pasando 25 días de la inundación y la gente todavía está esperando poder por lo menos contar con algo de esa plata para poder besar de vuelta y comprarse algo para su casa y no la tiene y si vas a pedir el préstamo que supuestamente el préstamo que él daba te piden un montón de requisitos o sea no tenés ninguna salida, ninguna ayuda de él pero tuvimos ayuda de la nación que por lo menos de esa forma fue muy importante nos ayudó de una forma a otra, nos ayudó pero del gobierno no tuvimos ninguna respuesta Todos los compañeros, todos, todos los compañeros ayudamos a que esto pudiera funcionar Los vecinos estuvieron, imaginate que con todo lo que pasó la desesperación, ¿no es cierto? de buscar y tratar, estuvieron contenidos y ellos estuvieron, respondieron bien respondieron bien en el sentido que vinieron a tomar lo que uno le estaba dando El gobierno de la ciudad que nos dio una respuesta hoy, ayer fue 2 de abril hace un mes que había pasado el tema de la inundación y todavía no tenemos respuesta de nada nada, no tenemos cero respuesta no nos queremos volver a inundar Soluciones del gobierno de la ciudad no hemos tenido ninguna hasta ahora lo que sí, hemos tenido el apoyo de la presidenta cuando vino al barrio vino desarrollo social a través de ella asistentes sociales, apoyándolo psicológicamente en realidad las propuestas que hemos recibido no son propuestas son hechos que ellos hacen para cubrir el arbolito de navidad que tenemos ahí al frente cuando llueve se corta la luz y está todo iluminado y nosotros estamos corriendo y tratando de evacuarnos entre vecinos y ayudándonos entre nosotros como podemos Lo que ellos proponen es armar unos piletones poner un paredón alrededor del barrio sinceramente no sé un paredón alrededor del barrio armar unos piletones o sea que nos vamos a mover los dados como una pileta calculo porque no entiendo todavía no entiendo bien el plano de lo que quieren hacer con eso pero realmente no estamos de acuerdo ni yo estoy de acuerdo tampoco con que nos pongan paredones Música 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 Música